El final se va a hacer callar Lo esperaré serenamente Y a ver, yo he sido así Te lo diré sinceramente Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras Y bien logré vivir a mi manera Más tuve un amor Que para mí no era importante Corté solo la flor Y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté No sé si más de otro cualquiera Si me llevo nuestro pueblo A mi familia Alguien quiero台arte feliz Alguien quiero台arte feliz Amor a ti, que fui feliz Que el día de la piel Fue lo que vivía hasta el final, a mi manera. Una vez también pude, cuando yo más me divertía. Quizás yo desprecié, aquello que no comprendía. Hoy sé que firme fui, y que aprendí de él como era. Que bien logré, a mi manera. 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 Que bien logré, a mi manera.